Amigos y amigas, estamos acercándonos al proceso electoral del 23 de febrero del 2014, donde se elegirán a 5.651 autoridades. Su participación es de suma importancia. Ustedes brindarán información sobre las mesas de asistencia preferente para las personas con discapacidad, también para las mujeres embarazadas y las personas adultas mayores. El hecho de que el Consejo Nacional Electoral lleve adelante una política pública e inclusiva nos ha permitido ser reconocidos a nivel internacional. Por lo tanto, esta intervención de ustedes, su participación, es de suma importancia para fortalecer el proceso electoral. Es importante que ustedes brinden esta información, que indiquen, por ejemplo, dónde se encuentran las plantillas Braille, entre otros datos. El país entero cuenta con ustedes para que realicen un trabajo con responsabilidad social este próximo 23 de febrero del 2014. Es un trabajo exhaustivo, pero sumamente importante para fortalecer la democracia en nuestro país. Ustedes, amigos y amigas, son fundamentales para el éxito de las próximas elecciones. Trabajemos para que las mismas sean las elecciones más inclusivas de la historia del Ecuador. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia.